La noticia es que ustedes saben que yo tenía que volver a Chile el 18 porque tengo cosas importantes que hacer, pero al parecer voy a poder aplazar una semana más mi viaje aquí en México. Eso sí, Lan quiere, porque lo traté de hacer por la página y no me deja, así que estuve mandándolo por mail, así que si no me contesta mañana por mail voy a tener que llamar o ir a una sucursal el fin de semana de la TAM. Simplemente.